cómo estás en el vídeo de hoy te mostramos el replifex de rocktron como un cliente me trajo su replifex para hacer como ya te mostré en otro vídeo un cable especial para el cambio de canales de su amplificador lana y dije por qué no hacer una revisión del famosísimo y vintage rockton replifex y mostrarte cómo son los presets que vienen de fábrica así que vamos a agarrar del preset 1 al 50 no voy a tocar absolutamente nada simplemente seteo la unidad para que funcione en estéreo voy a microfonear mis dos cajas todos los sonidos de canal limpio distorsiones van a salir de mi colossus de ksr y vas a estar escuchando todos los efectos que vienen programados de fábrica o lo que haya tocado el cliente la verdad no lo sé de este rocktron replifex así que escuchalo fijate a ver qué te parece conviene tener un rack vintage como éste no conviene dejarnos un comentario y nos decís qué te pareció así que vamos a los ejemplos de audio escucha el famosísimo rocktron replifex empecemos a escuchar los presets que vienen de fábrica del rocktron y 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 lo que está viendo acá es algo que está súper con un tiene el hash al palo básicamente para sacar todos los ruidos como querés tocar con mucha distorsión yo voy a poner acá el preset con más distorsión que tengo por eso que estás escuchando el menor volumen sí pero que es el sonido con más distorsión y fíjate que no hay ningún ruido de fondo sí y y y corta de todo que es un hash que está súper violento es para gente que toca con descontrolados niveles de ganancia y 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 nos vemos muy pronto en más videos